Llamen Raza, estamos en cabina aquí para atenderlos Esos todos, aquí estamos en Universal Estéreo Raza con su copa Linel Ranchero Llamen al 714-836-5509 Aquí viene el tren del Copa Chelenillo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Aquí está el Copa Veloz? ¡Aquí está el Copa Juki! ¡Copa Veloz! Llega tarde y no quiere despertarse aquí a la radio Aquí viene todo, aquí estamos ya todas las clicas pesadas para empezar con la... Están en vivo, están en vivo para Facebook Y no se ven con la pinta Es raza pesada por el bullying que nos traemos colgando No quieren que ponga cosas Invítanle a la raza que llamen, invítanle a la raza Invítanle a la raza Que nos la leen a toda la gente que nos está viendo en Facebook Pero ahorita estamos en vivo en Universal Estéreo Pariente Ahí está el número de teléfono 714-836-5509 Soy tu Copa Chalini, el Veloz Y el Copa Ranchero, Sinaloa, Japón Copa Kuki, ahorita se entra una canción para que la raza oiga Saludos raza, vámonos raza Este viene de regalo para ir De relleno Vámonos raza